Amigos, pues qué gusto que estén con nosotros, Chepeto, Dámaris, en las instalaciones de los nuevos estudios de las Altas Montañas, con una leyenda veracruzana y cordobesa súper, súper importante. Vete, machis, por acá. Vete por acá porque te va a dar miedo, mi machis. Es que me da miedo. Yo por eso, cuando vienen ellos, yo mejor mira de lejitos, de lejitos. ¿Cómo están, muchachos? No, pues muy agradecidos y contentos porque estamos de mantener largos por la inauguración de este foro de las Altas Montañas. ¡Qué bonito! ¡Bravo! ¡Oh, bravo! ¡Aplausos! ¡Aplausos a nuestra gente de Córdoba! Precisamente en la ciudad de Córdoba y alrededores tenemos y tiene muchas leyendas urbanas como la que traemos el día de hoy. ¿Cómo se llama, Dámaris? ¿Esta leyenda urbana que vamos a conocer? De hecho, es la leyenda de la Dama de Blanco. Esta es una chica que desafortunadamente, pues por amor, pues pierde su vida en manos de su amor. ¿Qué te parece si vamos a conocer la leyenda de la Dama de Blanco? Cuenta la leyenda que hace muchos años sobre la carretera Córdoba-Fortín. Una pareja discutió sobre el camino tras problemas maritales. Tras la discusión, la mujer cae y pierde la vida. Se comenta que el novio no supo cómo resolver el problema, más que irla a tirar sobre la carretera a orilla de un río. Sin poder hacer absolutamente nada, la Dama. Sin embargo, tras los años, esa mujer se sigue apareciendo sobre el camino, delante de camiones, autobuses, carros cañeros, motos. Todo aquel vehículo que se le encuentra enfrente, se atraviesa la carretera y dicen por ahí que se sube el muerto cuando ellos van conduciendo y logran ver por el retrovisor la Dama de Blanco, como así le conocen, ya está arriba de ellos. Esta es la historia de la Dama de Blanco sobre la carretera Federal Córdoba-Fortín. Esta historia la cuenta Chepeto y Damaris. Ahí lo tenemos, leyendas veracruzanas. Híjole, tremenda historia, ¿no? Claro que esa historia lo han contado los taxistas, los camioneros, que cuando pasan por la carretera ven a atravesar a esa Dama de Blanco a cierta hora donde dicen las leyendas que surgió ese momento que fue hallada ese cuerpo de esa dama. Impresionante. Todo fue por amor, yo por eso siempre he dicho que no me voy a enamorar porque no vaya a ser que la de malas no. De hecho, ahora sí que las mayorías de las víctimas han sido caballeros porque ellos o no le dan el ray o supuestamente ven a una mujer, se detienen, no la ven, se les pierde. Entonces, más adelante la logran ver atrás de ellos. Ay, pues qué bueno saberlo porque nos regresamos como a las nueve y media, mi machista. De hecho, hay una leyenda que lo tenían los ancestros, sus abuelitos, que cuando tú veas a alguien raro no lo volteas a ver por el retrovisor porque se te impregna o puede suceder como la historia de esa joven. Que por el retrovisor ve que ya estaba la muerta atrás por la impregnación que tenía, se les subió muerto. Ahí tenemos estas leyendas veracruzanas que son parte, amigos, de la cultura que tenemos aquí en el estado de Veracruz y por supuesto en las altas montañas.